Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros aquí en TVU. Somos los medios UDEC. Otra interesante entrevista en esta banda horaria, por así decirlo. Tenemos una invitada de Lujo que viajó de la región de Númule solo a esta entrevista. Macarena Rubilar, académica de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UDEC. Macarena, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Primera vez que estás acá en el canal? Primera vez que vengo al canal, sí. Oye, hay un tema bien importante que vamos a ir desglosando, que tiene que ver con una premiación, con un premio que está instalado. Hoy recibiste tú el máximo ganador a nivel regional, Mujer Agroinnovadora de la FIA. ¿Cómo recibes primero este tipo de premiaciones? ¿Qué significa para ti en lo personal, en lo profesional? La realidad es que nosotros llevamos, tenemos un grupo de profesionales bastante pequeño, pero nosotros trabajamos a nivel de asesoría agropecuaria en el agro. Llevamos dos proyectos FIA importantes ya en el área y se presentó la oportunidad de estas premiaciones que tengo entendido que están cursándose desde el año pasado a mujeres que se destaquen dentro del área del agro. Y sorpresivamente recibí el premio dentro de Ñuble. Es bastante gratificante porque, por una parte, se reconoce toda la trayectoria que nosotros llevamos dentro del área y, por otra parte, también se reconoce el compromiso profesional que uno entrega con la gente. Porque aquí nosotros, más que trabajar a nivel científico y hacer cosas con la universidad desde el punto de vista de generar mayores recursos, desde el punto de vista genético, con mejoras desde el punto de vista genético, para que tenga mayor potencial productivo a nivel de terreno, también hay un compromiso con la gente. donde nosotros hacemos asesoría agropecuaria constante. Los proyectos incluso ya terminaron, los proyectos FIA, y nosotros seguimos con la asesoría agropecuaria. Digamos, la gente, ¿de qué tratan estos proyectos FIA? Para que pueda desglosarlo y analizarlo desde la perspectiva un poquito más informativa. Claro. Los proyectos que nos adjudicó FIA fueron, por una parte, gallina araucana, posteriormente con... Estamos viendo fotografías para que la gente lo sepa desplegado acá en nuestro Google. Finalmente con los pavos criollos, son aves bastante autóctonas, que dentro del sector la gente los ocupa bastante, son sus animales de cierta forma que les permiten alimentarse a diario en el campo muchas veces. Y nosotros pusimos un poquito más de tecnología desde el punto de vista de manejo, y por otra parte también hicimos ciertas asesorías desde el punto de vista genético, entregándole animales que nosotros hicimos dos núcleos genéticos, uno de gallina araucana y otro de pavo criollo en la universidad, con cierto potencial productivo, mejorando un poco en el caso de la gallina el potencial de postura de huevo, en el caso del pavo mejorando el potencial de producción de carne. ¿Qué características tienen estas especies? Estas especies, las que nosotros... Sí, las que me nombran en particular. ¿Qué características tienen? ¿Alimentación? ¿Comportamiento? Las gallinas, bueno, las gallinas abucanas destacan a nivel nacional por ser un ave que tiene un fenotipo característico, hay algunas que no tienen colita, que son las colloncas, otras que tienen aretes, que son las quetros, pero nosotros nos enfocamos en el color del huevo, que es un potencial súper importante en terreno porque funciona como un marcador biológico, o sea, si yo veo una bandeja de huevos y veo un par de huevos verdes azulados o azules, inmediatamente lo asocio con algo de campo. Entonces, le da un potencial a esa productora que cuando ella quiera vender sus huevos, ella asegure que sus huevos son de campo. Entonces, la gente está dispuesta a pagar más porque, de cierta forma, privilegia este tipo de sistema, porque sabe que estas gallinas están criadas de una forma más natural, que tienen otra alimentación y está dispuesta a pagar un poco más por esos huevos. O sea, funciona como un marcador biológico. Cuando tú hablas de manejo genético, aplicación de tecnología, ¿de qué estamos hablando? Nosotros lo que hicimos fue básicamente hacer núcleos genéticos con selección de animales que tenían mayor potencial productivo, en este caso basado en el fenotipo. Por ejemplo, nosotros partimos con 10 familias y en esas familias nosotros seleccionábamos a las familias de estas gallinas por mayor potencial de postura, número de huevos, peso de huevos, forma. Y las 5 mejores iban a la siguiente categoría y ellas eran las reproductoras que daban origen a la siguiente generación. Entonces, cada vez que pasaban las generaciones, iba por fenotipo, nosotros íbamos seleccionando y haciendo que ya de la población general de donde sacamos estas gallinas, las que nosotros íbamos teniendo dentro del núcleo, tenían un potencial un poco más, un poco más importante y superior a lo que nosotros teníamos en terreno. Y lo mismo hicimos con el pavo. Ah, eso te lo voy a preguntar, lo voy a dejar un poquito más adelante. Hay un tema bien importante que son los saberes de nuestro campo, nuestros campesinos, nuestras campesinas, con la unión del mundo académico, en este sentido usted como académica, en este sentido, ¿cómo resulta esta unión? El intercambio de información que hoy, más que nunca, es bidireccional. ¿Cómo se recibe en ese sentido para llegar a esto, que son resultados concretos, avances positivos? La gente, la realidad es que lo agradece mucho, porque ven muy lejanas a las universidades, los ven como muy lejos, ellos dicen, no, ¿en qué minuto yo voy a ir a tocar la puerta a la universidad para resolver alguna duda? A los académicos nos ven muy lejos de su entorno. Entonces, cuando nosotros los invitamos, nosotros los recibimos, porque nosotros hacemos capacitación in situ, ahí en la universidad, en el núcleo, mostramos lo que tenemos, la gente lo agradece bastante. Y ellos ven que no estamos tan lejos de ellos, y se sienten más cercanos, y se sienten parte de todo este progreso que se está generando. ¿Con qué se encontraron, y les voy a pedir dicho sea de paso, a qué corresponden estas fotografías, qué lugares en particular, en qué punto nos encontramos, hacia dónde se proyecta, y con qué se encontraron en terreno que les abrió la cabeza y dijeron, ustedes, oye, esto no lo teníamos nosotros contemplado. Ya, esa, bueno, hay imágenes del núcleo, por ejemplo, esa incubadora, hay imágenes de los pollitos, ahí también la universidad con algunos alumnos, ya armando el núcleo, de cierta forma. ¿Qué parte del núcleo es esto? En terreno. Eso, por ejemplo, es el Carmen, la comuna del Carmen. Trabajamos también en San Carlos, San Nicolás, esas comunas que son comunas, en el caso de San Carlos y San Nicolás, son comunas netamente secas, ¿no? Donde la crianza de pavo es básicamente sustenta a las familias, así que para ellos es súper importante. ¿Y con qué se encontraron en terreno? En terreno, algo que no lo teníamos contemplado. Y dijeron, oye, aquí hay una brecha o algo a lo cual explorar. Ocurrió algo bastante potente que nosotros nos encontramos con una mortalidad extremadamente alta en los pavitos pequeños, que para las productoras era un tremendo problema. ¿Y la razón es por...? Entre un 50% a 60% de mortalidad. ¿Y eso es porque se guía alimentación? Claro, nosotros empezamos a ver qué pasaba y, bueno, por una parte la alimentación, que es básico, y por otra parte el tema de la parte sanitaria. Entonces, ahí nosotros empezamos a concentrarnos en tratar de guiar esto. Una de las formas que nosotros logramos solucionar, entre comillas, esta situación, fue armando cajones de crianza artificial, que nosotros lo hacíamos en la universidad, porque nosotros incubábamos con incubadores artificiales, criábamos los pavipollos en el núcleo y después esos pavipollos se entregaban en terreno. Y la mortalidad, bueno, la sobrevivencia que nosotros logramos con esos cajones fue de un 99%. Es alta. Es altísimo comparado con lo que pasa en terreno. Entonces dijimos, bueno, incorporemos tecnología en terreno. Y actualmente estamos trabajando con proyectos aquí en la zona de Bio Bio. ¿Y qué partícula acá en Bio Bio? Se están definiendo los lugares in situ donde vamos a ir a dejar los cajones y ahora ya son cajones más tecnológicos, tienen dos niveles, con cría y recría. Y la idea es entregar este módulo para que las señoras tengan la oportunidad de ver otra alternativa de crianza. Cuando hablas de cajones, ¿se refiere a zonas de crianza? Claro, cajones de crianza. O sea, los pavipollos o los pollitos nacen y en ausencia de la mamá se dejan en cajones de crianza, un poco industrializando, con pequeña cuota de industrialización del sistema, con calefacción artificial y un sistema que les permite estar alejados de todas las inclemencias del tiempo, depredadores, parásitos, microorganismos que puedan llegar a enfermarlos. Entonces, nos alejamos un poco de los riesgos. Entiendo, para minimizar en el sentido de la problemática. Más o menos esos son los cajones. Ah, ya, ahí lo entiendo. Ellos nacen, se dejan inmediatamente los cajones. En el caso de terreno, la idea es que ellas tengan otra alternativa para aumentar la sobrevivencia de sus pavitos en crianza. ¿Cómo van cambiando las dificultades, las problemáticas o los puntos fuertes, dependiendo de la zona geográfica? La pericordia de Ñul es muy distinta a lo que vemos acá. Hay que decir en la Araucanía, hay que decir en la zona norte. Claro. ¿Con qué fotografía podemos ir sacando de cada una de estas zonas? En el caso de la gallina es bastante transversal. Las gallinas son bastante resistentes a muchos sectores, es decir, que ahí no hay tanta problemática. Pero el pavo sí genera dificultades en su crianza, principalmente en zonas que son muy húmedas. Entonces, el pavo se cría mejor en los sectores de secano, pero ahí también está el tema de que no tienen mucho de qué alimentarse. Entonces, ahí hay que ponerle un poquito más de fuerza a la parte de alimentación. Y en el caso de las aves que se crían en zonas con mucha humedad, que es precordillera, por ejemplo, sectores de riego, la gente incluso, hay gente que se aburre en criar pavo, porque se le mueren prácticamente todo. Entonces, ahí hay que implementar tecnología desde el punto de vista de crianza, de bioseguridad, manejo epidemiológico con las parvadas. Y ahí hay que entrar un poquito más en eso. ¿Cómo va? Y aquí, Marpleco, todavía ignoras el caso. ¿Cómo se aplica o cómo afecta el cambio climático en la crianza? ¿Afecta, no afecta directamente o no tiene nada de ver lo que estoy preguntando? El proyecto de pavos, dentro de la postulación, estaba dentro de las bases que maneja FIA, el tema del cambio climático. Entonces, nosotros postulamos, en este caso con los pavos, porque son aves que, de cierta forma, tienen mejor probabilidad de adaptarse al cambio climático en torno a la sequía. Porque son aves que se crían mejor en lugares más secos que humanos. Entonces, estas aves tienen mayor potencial en lugares más secos, desde el punto de vista epidemiológico, porque tienen menores riesgos de enfermar. Y desde ese punto de vista, claro, los pavos podrían ir aumentando su población en sectores que cada vez se tornen más secos y con menores riesgos para ellos, pero que desde el punto de vista ambiental, claramente son un problema para la gente. Entonces, quizá ya no se van a poder criar patos o gansos, porque ya el agua cada vez es más escasa, pero sí se puede incorporar el pavo, que es una muy buena fuente de proteína. Este es el nuevo escenario que ustedes avizoran, de aquí a unos años más. Este es el escenario que se está planteando y por el cual también hay que trabajar con premura. Claro, y también el tema de que cada vez tenemos enfermedades. Ya vimos el tema de la influenza vial el año pasado. Enfermedades que están entrando, que se están empezando a quedar, a los humanos nos pasó con el COVID, a las aves les pasa con la influenza. Entonces, son enfermedades que se están empezando a quedar y están empezando a ser bastante más cotidianas de lo que probablemente quizás eran antes. Entonces, también tener un resguardo biológico de animales que sean un poco más resistentes a este tipo de enfermedades emergentes. Nosotros habíamos hablado bastante de las aves de traspatio a raíz de la Secretaría de Emergencia Agrícola, a raíz de lo ocurrido en Florida, como lamentablemente un epicentro, de lo que en este sentido pasó. ¿Cómo ir trabajando el tema informativo? Que es bien importante y nosotros cumplimos un rol determinante, los medios de comunicación a nivel general, en el traspaso a la información. ¿En qué sentido sienten ustedes que también se debe seguir avanzando para que quienes nos están viendo y que son criadores o criadoras sepan de lo que estamos enfrentando y por lo cual se está trabajando? Sí, es un escenario complejo. Lo que vimos el año pasado fue bastante complejo. De hecho, ahora existe normativa, ya no solo desde el punto de vista epidemiológico a nivel industrial, sino que ya se está implementando normativa a través del SAC para los pequeños agricultores. porque lamentablemente es muy complejo generar un ambiente o un escenario biológicamente controlado a nivel rural. O sea, las aves salen a caminar, tienen mucho contacto con aves silvestres y tenerlas confinadas o aisladas del resto del ambiente es bastante complejo. Entonces, ahí estar siempre preocupado, in situ, visualizar a los animales, cualquier sinología clínica, estar avisando al SAC en caso de sospecha de cualquier enfermedad o a su asesor agropecuario más cercano a través de las distintas entidades como Prodemo, Prodezales y estar siempre al pendiente, estar siempre avisando, estar también consultando. Pero es un riesgo que ya llegó para quedarse, lamentablemente. Digo, otro tema, profesora, experiencias extranjeras o regionales que dice la academia en investigaciones similares que tengan como un punto a seguir en el manejo de gripe aviar. ¿Dónde nos podemos situar a la gente? Oye, ahí se está trabajando de buena forma. O bien, de lo que ocurrió acá en Bio Bio, se trabajó de buena forma este punto, este punto en particular. ¿Alguna referencia en este sentido que podemos entregar? La verdad es que el SAC hizo un muy buen trabajo en el control epidemiológico. Yo tuve varios alumnos que se fueron a trabajar al SAC mientras estaban haciendo los controles y ellos salían a monitorear, monitoreo muy exigente. Entonces la realidad es que yo creo que si eso continúa y ahora que se adicionaron todas estas normativas, que por una parte son sugeridas y después en el caso de algún brote ya empiezan a ser un poco más obligatorias, ya están estipuladas. O sea, al ver este escenario ya se normó algo. Entonces, a partir de eso nosotros también hacemos la asesoría en terreno con todos los equipos y yo creo que ¿qué nos falta actualmente? Juntarnos un poco más, informar más y que la gente esté preparada antes de. O sea, que ya sepan lo que tienen que hacer. ¿Cómo enfrentar? ¿Cómo enfrentar? ¿Cómo prevenir? Yo creo que nos falta un poquito más eso. El informar en nosotros como académicos, en los colegas en terreno, estar un poquito más en el tema de la información, de que el usuario en terreno entienda lo que tiene que hacer y entienda cómo prevenirlo también. Yo creo que nos falta un poquito más de eso, pero yo creo que estamos bastante preparados con respecto a la normativa que ya se implementó a partir de los brotes del año pasado. Volvamos al inicio de lo que fue esta conversación. Hay un tema bien importante. Usted fue destacada y es destacada a nivel regional. Lo importante es tener referente y ligado a este tema de su inicio, de cuando se decidió estudiar a cuando recibió esta distinción. ¿Cómo lo recibe mirando hacia atrás y recibiendo esto? Yo diría que vemos las luces, que las vemos referenciadas, no desde ahora, hace ya bastante tiempo atrás, con el trabajo que desempeña usted y a través de ustedes, todas las mujeres que trabajan en investigación, que trabajan en agroinnovación y así. Bueno, yo jamás me imaginé que iba a estar aquí sentada. Ni menos recibir un premio como el que recibí. Yo entré a la carrera veterinaria, me gustaban las aves. Yo me crié, iba de vacaciones al campo, veía a mi abuela con sus gallinas, con sus aves, y por ahí como que el cariño con las aves partió. Y ya entré a la carrera, empecé a especializarme más en una profesora que es la doctora Marily Julloa, que ella partió con todo esto de ligar la parte de producción avícola con el área más rural. ¿También en Ñuble? También en Ñuble. Ella trabajaba en INDAP, por lo tanto, sabía perfectamente las necesidades que tenían los pequeños agricultores, y ella empezó a hacer estos nexos. Y de cierta forma yo llegué a aprender todo lo que ella ya estaba conectando. Nos juntamos en ese momento con un genetista, que era el doctor Mario Briones, y entre los tres empezamos a armar todo esto que nos permitió crear los núcleos que ahora tenemos, recibir a la gente que ha permitido que yo ahora esté recibiendo este premio, a partir de todo el trabajo que realizamos en conjunto. Es algo que se viene gestando de muchos años atrás y que ahora nos permite decir orgullosamente que somos un referente, y digo somos porque es un trabajo conjunto que hemos logrado generar. Doctora, para ir destacando esto también, voy a leer casi textual una cita del vicevecano de Veteranía de UDEC, el doctor Mario Briones. A nosotros como facultad es un tremendo honor que se reconozca de manera externa a nuestros académicos, porque significa que contamos con profesionales de excelencia, y en el caso particular de la doctora Rubilar, es importante mencionar que ella se dedica a realizar transferencias de tecnología y asesorar numerosos grupos de mujeres productoras de aves. Muchas visitas. ¿Qué importante es esto? Yo siento, conociéndola a través de acá, en el proceso de reporteo previo que uno tiene que hacer, ¿cómo recibe todo esto? ¿Y cómo la familia, cómo su familia recibe esto? Sí, estaban como todos sus premios, ¿pero de qué se trata el premio? Me decían, como que no entendían mucho. ¿Tenían un premio con los pollitos? Me decían, no, y ahí yo les empezaba a explicar un poco, porque claro, ellos trabajan en otras áreas. ¿En qué áreas trabajan? Son más humanistas. Mi hermana, una es psicólogo, la otra es asistente social, mi otro hermano trabaja con abejas, entonces como que no entendían mucho de qué es lo que les estaba hablando. Ya después, dentro del contexto, me entendieron mejor. Y sí, es bastante gratificante. ¿Hace dónde apunta usted? ¿Cómo? ¿Hace dónde apunta usted ahora? ¿Cuál es su meta, su desafío profesional? ¿Mi desafío profesional? ¿Y el personal si nos quiere mencionar? Bueno, seguir difundiendo todo esto. Seguir y concretar los núcleos que tenemos y dejar a la UDEC, en este caso, como un referente a nivel nacional en términos de asesoría agropecuaria en la pequeña agricultura ligado a la parte avícola. A mí me tocó trabajar en otras universidades, en el área avícola, pero lamentablemente las universidades se cierran mucho a solamente educar respecto a la industria. Entonces yo cuando tenía que enseñarles a mis alumnos, me tenía que reducir solo la parte industrial. Y la realidad es que la mayoría de los profesionales que se están formando en la carrera de medicina veterinaria se van a encontrar con pequeños agricultores en terreno, más que con la posibilidad de trabajar en una industria grande. Entonces creo que también es parte de nuestra responsabilidad formar, no solo en un pequeño segmento, no solo apuntando a la industria, sino que también abriendo las posibilidades a que nuestros alumnos también sepan cómo reaccionar, tengan las herramientas suficientes para también ayudar a nivel de terreno. Oiga, y las nuevas generaciones que están entrando, ¿hacia dónde, cuáles son sus áreas de inquietud? ¿Cómo que viste usted? La realidad es que yo creo que nosotros vamos bien, porque las inquietudes emergentes de nuestros alumnos están relacionadas también con la parte social, de ayudar a los pequeños, a los que no tienen posibilidades de asesoría pagada de forma particular y que nosotros a través de las distintas instituciones gubernamentales podemos llegar a ellos a terreno y ayudarlos. Los barcos que tenemos actualmente para el desarrollo de la investigación, que es un tema que lo conversamos con la vicerectora de investigación de acá, la necesidad de que las mujeres vayan creciendo en este sentido, en estas áreas en particular. Tenemos un PIB que está lejos de ser el ideal. ¿Cómo seguimos desarrollando todo esto? ¿Cómo seguimos hablando de innovación también? Cuando tenemos zonas también carenciadas enormemente, y como que los incendios forestales en Santa Juana, en Núbile, como que develaron las enormes problemáticas que tenemos en nuestro campo. Sí, fue bastante complejo. El tema de las aves quedó bastante... Hay economías domésticas, locales, desordencias, afectadas fuertemente con esto. Claro, fue bastante desastroso. De hecho, parte de la reconstrucción, junto con las casas, también fue el tema de la vivienda de los animales. O sea, a partir de la reconstrucción también de pequeños módulos de gallinero. Afortunadamente, nosotros tenemos un prototipo que es bastante económico, que se pudo replicar en terreno, que varias instituciones nos pidieron el módulo, que es un sistema palafito, que busca que sea un sistema económico, pero que también sea acorde a las necesidades de las aves. Palafito es para levantar y evitar el paso de, no sé, llamas, inundaciones, humedad. Humedad, inundaciones, el que sea un módulo bastante más económico de volver a restaurar también. Mantiene a las aves lejos de la humedad. También colabora el tema de la iluminación para que la postura también sea más vigente. Tiene varios puntos ahí que nosotros... Y este tema de los saberes que conversábamos hace poquito, estamos con estas, por así decirlo, nuevas líneas para la reconstrucción. También lo mismo. ¿Qué se fueron incorporando que estaba instalado como una forma cotidiana de trabajar la crianza y que ustedes tampoco lo tenían en carpeta? ¿Y qué se fueron encontrando... Y también, miro la mirada hacia atrás, desde que usted se incorporó a este mundo del agro en terreno? Yo creo que la alta mortalidad fue uno de los puntos más complejos con los que nos encontramos en terreno. Pero ahora de enfrentar alguna problemática que está instalada en el campo que ustedes no desconocían. Actualmente... Sí, o desde que usted se incorporó. En la alimentación, en sistemas de regadío... Sí, el tema de la alimentación siempre está al debe. El acceso a la proteína es lo más complejo entre los sistemas de monogástrico, que es bastante cara. Entonces, ahí hay que... Yo creo que ahí nos falta un poco entrar un poco más en el tema de la alimentación de las aves. Y volviendo un poco atrás, cuando usted mencionó el tema de la investigación, el tema de las mujeres y todo eso, también lo conversamos con... Cuando yo recibí el premio, y lo conversó en ese momento la persona encargada de FIA, que a ellos también les llamaba la atención de que si bien había muchas mujeres involucradas dentro del proceso de investigación, figuraban generalmente académicos, varones como jefes de los proyectos. Y muchas veces eran personajes femeninos los que estaban detrás trabajando. O sea, quizás está un poco invisibilizada la participación de las mujeres, pero sí está. O sea, también voy por ahí. Quizás se cree o se piensa que no hay tantas mujeres trabajando, pero sí estamos, pero no somos visibles probablemente. Pero de ahí decir, sí, estamos trabajando. Y aquí hay una muestra. Claro, y aquí hay una muestra. Y estamos ahí forzándonos por generar cambios a nivel de campo. Bueno, y siga así vos, doctora. Doctora Macarena Rubilar Quesada, académica de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UDEC. Gracias por estar con nosotros y conocer el canal y nosotros también permitir conocernos a usted más en profundidad. Muchas gracias. Bien, y así nos despedimos de esta nueva edición de Hoy Hablamos. Más técnico, como siempre, aquí en TVU. Chao. Gracias por ver el video.